¡Ay, no, muchachos! ¡Música! ¡Sigue música! ¡Mira! ¡Oye la pausa! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vuelta al otro lado! ¡Vuelta al otro lado! ¡Al otro lado! ¡Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Atrás la niña! ¡Ahí sale tu niño! ¡Vaya encienda! ¡Ahora, la niña! ¡Mira! ¡Ahora! ¡Ahora, la niña! ¡Ahora, la niña, la niña! ¡Mira! ¡Mira! la tía ¡Vamos! ¡Gracias!